Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, tomó protesta al nuevo director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, esto en el Salón Manuel Ávila Camacho, de la Residencia Oficial de Los Pinos. Quiero significar el valor, la importancia y prioridad que tendrá para mi gobierno la inversión que hagamos en ciencia y tecnología. Pero además, la definición de políticas públicas que permitan optimizar la inversión que el gobierno, que las instituciones académicas, que el sector privado, realicen en esta asignatura. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Noticias, e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.